Megaterium El Megaterium más conocido como el perezoso gigante, fue un mamífero extinto del orden Piolsa, en América del Sur desde comienzos del Pleistoceno y en los principios del Holoceno, este podía medir unos 6 metros de alto, por cual fue nombrado como una de las especies más mayores de esa época, su caminata era algo anormal, ya que con las patas delanteras andaba normal, pero con las traseras caminaba de lado, es decir, con el pie girado, aunque eso no tenía ventajas, podía ser para ayudarlo a ponerse en dos patas, para poder comer de los árboles y también para ahuyentar a los depredadores, este animal era muy lento como los actuales elefantes, y para defenderse estos se erguían en sus patas traseras y daban zarpazos con sus garras, los cuales eran letales, tenía una dieta omnívora, es decir que poseía dientes para consumir hierbas y otras para desgarrar carne, en cuanto a la carne, se ha descubierto que este gigante robaba presas de otros depredadores, este animal tenía un buen sentido del olfato y del oído, vitales para defenderse de otros depredadores, pero como los perezosos actuales, tenía muy mala vista, aunque tenía este defecto el megaterium, podía alcanzar una edad de 50 a 60 años de longevidad, era muy agresivo y atacaba a cualquier otra especie que se acercara a él, las madres cuidaban por 5 años a las crías, y cuando cumplía este plazo ellas los abandonaban, ya que estos poseían un tamaño mediano, y podrían defenderse de depredadores, el megaterium vivía en Sudamérica, en junglas y selvas donde tenían una reserva grande de alimento. ¡Gracias!